Bueno, los cambios es que sabíamos que estábamos pasando un momento de dificultad y ante esa situación pues he apostado un poquito por lo del año pasado pues son gente que se conoce, están acostumbrados a jugar juntos aquí en el estadio con nuestra gente y entendí en ese momento que era lo mejor para el equipo y bueno, la única variación es la de Richie porque Raúl todavía está a nivel físico un poco corto y la de Víctor, pues bueno, porque no estaba Jonas y estaba claro que tenía que apostar por él o por Diego y en este caso decidido por él No, en la lectura es que sabía que la cosa no iba a dar todo lo bien que quisiéramos todos y como había esa incertidumbre, podía aparecer esa ansiedad, esos nervios Yo entendía que jugando juntos los del año pasado, que son los que verdaderamente se conocen y cuando se miran la cara ya saben lo que tienen que hacer e incluso lo que yo puedo transmitirle a ellos me conocen mucho más, ¿no? Entonces hoy creía que era el partido para ellos y por eso sí, de eso me significa que vayan a jugar siempre los del año pasado pero en este momento oportuno pensaba que era lo mejor Siempre he puesto un poquito más, pero sobre todo porque, lo he dicho anteriormente los del año pasado se conocen entre ellos y saben lo que me gusta a mí y ahora en este momento es más factible para ellos poder realizarlo, ¿no? Pero tanto Richie como Víctor, como Edgar cuando tenían que salir o yo saber, la verdad que han hecho francamente bien Sí, está claro que yo creo que este resultado nos va a dar confianza Vamos a ver si es así y el miércoles que viene el partido de Copa volvemos a hacer las cosas como lo hemos hecho hoy, ¿no? Que la verdad que hoy ha estado el equipo de sobresaliente Bueno, la de Óscar, qué voy a decir, la habéis visto vosotros Jugador para nosotros muy importante No diría imprescindible, pero sí que muy importante Y hoy, mientras aguantan las fuerzas, ha sido un espectáculo Y luego Richie, pues bueno, ha estado bastante bien Él no está acostumbrado a jugar de lateral, de lateral derecho Sí, yo creo que en su selección que ha jugado con frecuencia en esa posición Y bueno, yo creo que también ha cumplido bastante bien Bueno, Nando tiene una brecha muy grande en la barbilla Y se han llevado al hospital No sé cómo estará, me imagino que no estará mal, vamos No deja de ser un golpe, pero sí que es muy aparatoso Porque bueno, han tenido que dar muchos puntos Y está en el hospital Pero no te puede decir nada más Hombre, el partido de la grabación es muy positivo Yo creo que hemos entrado muy bien Al partido de un inicio, hemos querido llevar incitiva en el juego Creo que lo hemos conseguido Y no es fácil ante este equipo Donde tiene jugadores muy creativos Tanto en el medio como en la parte de arriba Y sin embargo, hemos estado francamente bien Creo que deberíamos haber ganado de una fórmula ordal Sobre todo la primera parte Porque hemos hecho ocasiones para ello Y luego la segunda parte, pues sí que es verdad Que después de la agresión de Nando, de Óscar Que también ya el pobre Ha habido momentos que hemos pasado un poquito más dificultadas Pero bueno, luego ya en segundo gol nos ha dado tranquilidad Y la verdad es que muy muy contento Del trabajo de los jugadores en el día de hoy Sí, es una categoría muy difícil Aquí cualquier equipo le gana a cualquiera Ya estamos viendo los resultados que está habiendo Que muchos de ellos parecen sorpresivos Pero claro, ya cuando pasan con relativa frecuencia Posible no sea tan toda sorpresa Es una categoría muy difícil, muy difícil Y ganar un partido aquí cuesta muchísimo trabajo Para nosotros estos tres primeros puntos Yo creo que nos da un poquito de tranquilidad Y creo que ellos tienen que ver Que este es el camino que tenemos que seguir Para los próximos partidos Pero bueno, se quede Mira que tenemos un partido muy complicado Vamos a las palmas, otro partido muy difícil Poquito a poco Pero bueno Sobre todo en el estado anímico Se van a sentir mucho más reforzados los jugadores Sí, claro Claro que me ha molestado Como no me ha molestado Para mí era importante Tener a encajar gol Eso te da seguridad defensiva Te da seguridad Y haber encajado ese gol Pues la verdad que, hombre Estoy contento Pero sí que me ha dejado un regustillo Un poquito amargo Vamos a ver Porque esto ha sido un partido nada más 90 minutos Entonces tiene que suceder en el tiempo No dejarse un partido Que hoy hemos estado bastante bien Pero esto que voy a reafirmar el miércoles Y después el domingo que viene en Las Palmas Y si somos capaces de ir mejorando Y pues será señal de que este equipo Empieza a tener esa identidad Que tuvimos el año pasado De ser un equipo sólido a nivel defensivo No sé si lo ha pagado o no Yo creo que tampoco una victoria es para tanto Para pagar ¿Habéis visto el ambiente que hay en el campo? Sí, pero yo creo que tampoco había tanta agua Al final la escuela la hacemos nosotros Al final, como decimos Que me muero, que me muero Y al final se muere Al final se muere Ya lo digo yo, yo creo que se muere Hay que tener más tranquilidad Saber de dónde venimos Que somos un equipo nuevo Que nos va a costar un poquito más trabajo Y no hay que rargarse la vestidura Porque hayamos perdido tres partidos Ni tampoco ahora porque hayamos ganado hoy Podemos pensar que esto va a empezar a funcionar Y vamos a sellar el equipo del año pasado En esta categoría Sí, es así Tony y todos los compañeros Sí, pero ha hecho dos tres palabras En momentos puntuales Sí, la verdad que hoy está francamente bien Hay que reconocérselo Eso es bueno Que vayamos mejorando todo el mundo Y que vayamos cogiendo confianza Nosotros hemos intentado de mano ir a por el partido En el sentido de buscar un equipo para atacar Pero al no tener el balón Pues hemos sufrido Porque bueno El equipo Si no había utilizado antes esta forma de jugar Era porque sabíamos que nos podíamos partir Y bueno, no tener el balón El primer tiempo no estar cómodos No ganar muchas segundas acciones Y sobre todo cuando robamos el balón No éramos capaces de combinar De dar varios pases seguidos Pues eso hacía que perdíamos el balón muy fácil Y al no tener el balón pues no costaba En Jaén no me sorprendió Salíamos lo que nos esperaba Sabíamos que ellos iban a salir con mucha fuerza Como se ha sido Habíamos avisado durante la semana Que un equipo con las urgencias y con las necesidades Pues al final son capaces de hacer cosas positivas Como se ha sido Y bueno, pues nosotros sobre todo Nos ha costado mucho tener el balón Y con balón pues Bueno, somos más vulnerables O sin balón somos más vulnerables que con balón Y sobre todo al haberlo perdido Pues nos cuesta mucho ganar el juego Sí, y bueno El primer gol es un poco lo que mediatiza todo El gol primero viene de una falta que para mí no es Y bueno, luego hemos tenido alguna acción En el primer tiempo Pero más bien pocas Luego en el segundo hemos tenido más balón Y el partido está ahí en esas dos acciones que hemos tenido Para poder igualarnos Y bueno, pues evidentemente a lo mejor el partido Hubiese cambiado Luego ya pues bueno Hacemos cambios Buscamos un poquito ya Y arriesgar Y las ocasiones finales Y el último gol pues es un poco fruto de Bueno, de ir a buscar ahí el empate Un poco de una forma Pues alocada Y una forma de no tener nada que perder Pero el partido sí que es verdad Que estuvo ahí Estuvo ahí en esas dos opciones Que tuvimos Una de bordar y otra echando Para empatar Y ahí estuvo nuestra opción Y bueno También yo creo que La clave era no encajar Y una pena haber encajado ese primer gol De una falta que es injusta Sí, obviamente el balón parado Siempre es determinante En esta categoría y en cualquiera Y bueno Pues eso son cosas que Que todos sabemos No hemos tenido tampoco El acierto nosotros A nivel de ataque De poder buscar alguna acción A balón parado Tuvimos ahí un par de faltas Y bueno Y un poco La falta primera Y el córner La verdad que hasta ahora En un aspecto En el que habíamos estado siempre muy bien Defendiendo muy bien Pero bueno Hoy de una forma Al final ha sido un partido Pero no nos ha salido nada Y bueno Pues al final Llegamos al acierto Al acierto en el último minuto Cuando tuvimos varias opciones Para poder tener acierto Para poder abrir el partido Y curiosamente Esa es la última acción Cuando hemos tenido ese acierto Y bueno Pasa un poco Porque no Hemos tenido La peor tarde de todas Y no nos ha salido nada